Ahorita voy a aprovechar de mostrarte un behind the scenes de cómo hice el efecto del coronavirus en el parque de Entre Ríos Que a bastante gente le ha gustado y me estaban preguntando más o menos cómo es el proceso para hacer eso de ahí Primero quiero aclarar que las tomas las grabé en el parque hace como dos o tres semanas Pensando hacer otro tipo de video Quería hacer unos videos en varios lugares de deportes Primero me quería ir a la cancha de fútbol Porque quería empezar con ese pero estoy viendo que está cerrada Después a la cancha de básquet, después a la de tenis Quería hacer los elementos flotando Por ejemplo en la de fútbol, quería hacer unas pelotas gigantes de fútbol que estén flotando en el césped En la cancha de básquet, quería hacer algo parecido y en la de tenis también Bueno, fui, hice las tomas Cuando grabo sin estabilizador, me gusta usar este handle Es una forma más estable de mover la cámara Pasó un tiempo y ya con todo este tema del coronavirus Se me ocurrió usar la toma que había grabado en la cancha de básquet Y en vez de usar lo de las pelotas y eso que estaba flotando Se me ocurrió poner mejor el virus de una forma gigante para que sea bien visual Regado por todo el ambiente, como para representar de una forma un poquito abstracta Que ya el virus estaba en mi barrio porque efectivamente ya había varios casos a San Borondón De infectados con el coronavirus Bueno, una vez ya grabado todo, lo primero que hice fue hacer un tracking de la cámara real Para poder hacerla después que se mueva igual la cámara en 3D Exactamente igual a la misma instancia, a la misma altura Todo igualito para poder montar las cosas y que no se vean descuadradas Este es el modelo que utilicé para representar al coronavirus Como puedes ver es bien sencillo Para animarlo, en vez de ponerle huesos o nada raro Utilicé estos deformadores con una fórmula para que empiecen a girar un poquito Y se deforman un poquito las puntas Para que no se vean quietos en el ambiente, sino que tengan algo de movimiento Para la eliminación en 3D del lugar Yo siempre tomaba una foto 360 de todo el lugar Eso me ayudaba después a la hora de rehacer el escenario en 3D Para ver de onda por ahí viene la luz y todo Pero estoy viendo que en este teléfono no la tengo Hace un tiempo me robaron el teléfono que tenía Y me compré este más barato Parece que no es compatible Pero ya estoy buscando otra aplicación que me funcione en este teléfono Para tratar de hacer lo mismo Probé con varias aplicaciones y la verdad es que ninguna me dio un buen resultado Entonces no utilicé eso de ahí Simplemente traté de ubicar la luz en el ambiente 3D En el mismo ángulo que estaba en el sol, en las tomas reales Bueno, después exporto todos los elementos 3D Y los pongo en otro programa En este caso es After Effects Donde pongo de fondo la toma real Trato de colorizar un poquito Para que esté un poquito más parecida a las sombras El contraste Le pongo un poco de Motion Blur En postproducción Que es más rápido que hacer el render de todo en 3D Para el audio Utilicé una mezcla de bastantes sonidos Por ejemplo, este Este de aquí Este Bueno, ahí combinando todos los sonidos Ya exportando todo junto Este es el resultado final ¿Qué tal te pareció este Behind The Scenes del proyecto? Si te interesa seguir viendo este tipo de breakdowns De Behind The Scenes De los procesos que yo utilizo para hacer mis videos De este tipo de animaciones Déjame saber en un mensaje en este video O mandame un mensaje por directo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!